Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaremos celebrando en este video la gran final de la segunda temporada de La Más Draga. Así que si no te quieres perder todo lo que tengo que decir, pues entonces sigue conmigo. Recuerda por favor suscribirte que es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. También comenta, saben que siempre les contesto, comparte con todos, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Sígueme por todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Anika Leclerc, así me encuentras en todas. Gracias por venir y comenzamos con el video de hoy. A mí me parece que con todo lo que es la segunda temporada de La Más Draga, ha habido más drama que en la misma guerra de los misiles. O sea, esto de verdad que ha sido apoteósico, con momentos súper altos, súper bajos, en el medio. Pero lo importante es que lo logramos, al fin llegamos a la final. Y a grosso modo hay que reconocer de que el programa en esta segunda entrega, de verdad que logró alcanzar un éxito que me parece ni la misma producción se la esperaba. El canal ha crecido muchísimo, también las vistas, también el protagonismo que han logrado las chicas, tanto las de esta temporada como incluso las que estuvieron en la temporada anterior. Creo de que es algo muy importante que se pueda celebrar el drag, sobre todo el drag latino, el drag mexicano, y que se pueda también entonces abrir esta ventana al mundo para que conozca más a nuestra cultura, porque aunque no todos seamos mexicanos, pues igual todos sí somos muy latinos, y de igual manera la cultura mexicana sí nos representa como bandera a nivel mundial. Antes de pasar directo al contenido de la final, pues vamos entonces sí, a reconocer el elefante dentro de la habitación. Sí, otro, no yo. Yo soy la elefanta. Y bueno, sí chicos, es cierto, como todos pudimos ser partícipes, hasta la gran final de La Más Draga se vio súper inmiscuida, en muchísimo drama. La transmisión estaba preparada para que se hiciera a las 9 de la noche, hora de México, en el día del 25 de junio de este año 2019. El tiempo corría y no se estrenaba el capítulo, y eso llevó a que todos los fans de verdad se desesperaran y cometieran muchísimas locuras, y bueno, creo que principalmente yo, y la verdad que bueno, pensáramos demasiado alto, o dijéramos cosas de las que quizás a lo mejor después nos podamos arrepentir, de todas formas si en algún momento fui ofensiva, agresiva, o demasiado caliente, en mi manera de expresarme, de verdad que pido un perdón enorme, les pido disculpas, y estoy desde lo más profundo de mi corazón, totalmente arrepentida por mi comportamiento, y de verdad que eso para nada representa mi personaje, quien yo soy, ni tampoco lo que busco hacer con mi comunidad en esta plataforma. Tengo que decir que de todas maneras, al final, después de casi estar esperando toda la madrugada, por ver el capítulo, alrededor de como las 7, creo que de la mañana, fue que al final acá, por lo menos se pudo ver, yo apenas pude verme la primera parte, porque ya luego así sin dormir, me tuve que ir a trabajar, y todo el día era solamente pensando en regresarme a casa, para poder entonces ver el resto, y cuando llego a la casa, tenía en mi Instagram, harto de mensajes, de todo mundo, pues preguntándome, que qué onda, y poniéndome entonces pruebas, y evidencias, que se había mucho drama armado, de que si todo estaba súper caliente, que al parecer los productores estuvieron haciendo una serie de posts, en sus cuentas de Facebook, y de Instagram, donde estaban, pues de verdad, dejando saber que estaban súper dolidos, súper sentidos, por toda la reacción del público, también estaban haciendo, este anuncio, de una supuesta querella legal, contra al parecer, un par de canales, supuestamente de YouTube, que eran los que habían reportado, a la madraga, para que el canal, entonces, se boicoteara, y no pudiera salir a la luz, la gran final, al parecer, en la primera temporada, también pasaron por una situación similar, por lo que esto sería, la segunda oportunidad, que algo así sucede, y viene, supuestamente, de la misma cuenta, que es la que está reportando, el trabajo de la madraga, de todas formas, la investigación continúa, al parecer, la policía cibernética de México, está también inmiscuida, dando su granito de arena, para resolver la situación, porque de verdad, créanme que esto, casi que ha sido, un tema de seguridad nacional, yo ya dije, todo lo que tenía que decir, expresé todo lo que tenía, que expresar, vine por YouTube, por Instagram, por Facebook, me fui por todas partes, por lo tanto, este video, no será la oportunidad, para seguir andando, en el drama, de todas formas, vuelvo y repito, la investigación continúa, lo que sabemos, hasta el momento, es de que los productores, están asegurando, de que fueron, dos cuentas, dos canales de YouTube, los que les reportaron, la final de la madraga, lo que llevó, a que no estuviera disponible, en tiempo y espacio, este momento, que tantos, estuvimos esperando, la noche entera, la policía, entonces, está investigando, y supuestamente, pretenden llegar, a la solución del caso, ya se ha hecho, una acusación legal, se ha tomado, de verdad, pues medidas, con la justicia, y bueno, vamos a ver, cómo termina todo esto, de todas formas, al final del día, lo único, que quiero decir, a los productores, de la madraga, es que recuerden, que siempre, tienen que saber, ser profesionales, y tomar las cosas, por donde vengan, y de quien vengan, una vez, que ustedes decidieron, crear este proyecto, sabían, a lo que se estaban, exponiendo, y que había, pues todas las de ganar, o también, todas las de perder, y de verdad, aunque tienen un proyecto, muy bueno, entre manos, al parecer, no respetar, al público, fue lo que llevó, a que también, pues el público, de cierta manera, se sintiera ofendido, se sintiera traicionado, por llamarlo de alguna manera, y es lo que, al final del día, ha sido, esta gran batalla mediática, que así la pudiéramos calificar, ha sido una guerra, entre programas, contra público, porque lamentablemente, en esta ocasión, los dos, no pudieron llevarse bien, y bueno, pasando a lo que nos trae, al video de hoy, es para celebrar, la gran final, tengo que decir, desde ya, que le doy, un 12 de 10, la final me encantó, toda la mierda, que se hizo, en los 8 capítulos anteriores, para mi queda, totalmente perdonado, gracias, a lo que significó, a lo que fue, a la entrega, a la calidad, y a todo ese artistaje, tan grande, que nos supieron entregar, con esta, última vivencia, de la segunda temporada, de la más draga, la verdad, el show estuvo, súper espectacular, yo les voy a decir algo, como sé que es un proyecto, de YouTube, y que es un proyecto, independiente, la verdad, yo esperaba, como que una final, pequeña, con dos o tres, camaritas, y para sorpresa mía, la sorpresa fue, en un teatro, espectacularmente grande, espectacularmente, bello, hubo de verdad, una cantidad, de cámaras, o al menos así, se pudo transmitir, lo que fue, la idea, y yo sí sentí, pues que mínimo, creo que había como quizás, ocho cámaras, no sé, pero bueno, sí hubo un muy buen juego de cámaras, de verdad que, muchos ángulos, desde cualquier tipo de punto, tanto hacia el stage, como hacia el público, hacia los jurados, o sea, qué les puedo decir, estuvo de verdad, por lo menos lo que fue, un juego de cámara, muy bueno, la iluminación, falló un poco, pero bueno, la grabación se hizo, en un teatro, también en el audio, hubo algunos problemas, pero saben que, todo eso se perdona, porque la calidad, artística que tuvo, esta gran gala, es digna, de respetar, cada momento, fue jugoso, rico, digno de ver, no aburría, muchos de ustedes, me han estado diciendo, la gala estuvo muy larga, la gala estuvo aburrida, gente, por favor, entonces ustedes, me parecen que tienen, como que replantearse, un poco lo que es arte, lo que es drag, y lo que es una buena entrega, porque, en ningún momento, en mi humilde opinión, estuvo cansón, aburrido, o con ganas, que de correrla, yo más bien, me quedé con deseo, de más, siento de que si, la edición supo cortar bien, dejar los momentos, más importantes, deshacerse de los menos, dicen las personas, que estuvieron allí, presentes, de que fue muy larga, la grabación, de muchas horas, así que, dejarlo todo, en una hora, y 33 minutos, wow, de verdad que fue, espectacular, con las chicas, ya como tal, en lo que fue la gara, que les puedo decir, cada look, de entrada, estuvo genial, estas mexicanas, de verdad que se las juegan, todas, en lo que es maquillaje, el cabello, algunas, dejan que desear, pero en general, tienen muy buenas propuestas, los looks, espectaculares, todas, me encantaron, cada una, de ellas, también agradece muchísimo, el momento, de Vanessa Claudio, con la interpretación, del sencillo, actitud, de hecho, me parece, de que lo vendió, mucho mejor, hasta que en el videoclip, porque siento como, que el videoclip, hay partes en la coreografía, en las que ella se ve, como que un poco, no sé, como en el cuerpo, tenso, como que está fría, como que le falta entrar en calor, pero aquí, en esta actuación en vivo, sí, creo que lo dio, pero todo, y más, de todas las entradas, y no es por favoritismo, tengo que reconocer, que al menos para mí, mi look favorito, fue el de las Red Rabbit Duo, lamentablemente, siento como que la iluminación, apenas las atrapó, como mismo el tiempo, que le dieron en cámara, fue muy poco, recuerden también, que en ese momento, una de ellas, estaba lesionada, con una costilla, fracturada, lo que también, quizás, de cierta manera, a lo mejor, acortó su presencia escénica, porque, o sea, la chica, estaba de verdad, para reposo, ya les digo, de todos los runway, de verdad, que todas estuvieron, espectaculares, bellas, geniales, potras, divinas, pero para mí, para el arte, de que yo apoyo, reconozco y admiro, siento de que las Red Rabbit Duo, fueron las ganadoras, totales, del entrance look, salió Johnny Carmona, ay, perdón, Johnny Carmona, ese mismo, el calvito de la barbita azul, y entonces, pues bueno, hizo, al menos lo que quedó, en el resultado final, una pequeña intro, luego regresó Vanessa Claudio, y bueno, pues entonces, después explicaron, cómo iba a ir, toda la mecánica de la noche, y bueno, en un primer momento, las tres finalistas, Guajardo, Sofía, y la Pupú, tuvieron que presentar, pues como que, un look, que representara a México, que sonara a México, pero a la vez, como que, también, a que fuera como una especie de grito, ante el mundo, y de verdad, para mí, los tres looks, quedaron espectaculares, me encantó Sofía, me encantó Guajardo, me encantó también, Alexis 3XL, yo no puedo entender, cómo Johnny, pudo de verdad, como que leer, tanto a Guajardo, por el hecho de su look, yo siento de que, el look de Guajardo, estuvo espectacular, estuvo magno, estuvo hermoso, que hubiera un poco de caída, de lo que eran los props, de parte de las alas, de estos pétalos, bueno, ok, porque de hecho, se pudo haber tomado, como hasta intencional, lo que pasa, es que ya llegamos a un momento, en el que, después de que han estado, salvando tanto a Guajardo, durante toda la temporada, es como que dijeron, bueno, aquí es cuando nos vamos, entonces de verdad, a ir en contra de ella, ya sabemos, cómo opina el público, ya sabemos, lo que piensa el público, pues en la final, es donde la vamos, a destruir, y donde la vamos, a obtener, porque, déjenme decirles, si la respuesta del público, hubiera sido diferente, y si el público, quizás hubiera apoyado, un poquito más a Guajardo, quien quita que hoy, no fuera la que estuviera coronada, y no le estuvieran echando flores, en la gala final, pero como ya ellos vieron, de que el odio con Guajardo, de que, no recibieron bien su arte, de que no recibieron bien su trabajo, era tan grande, por parte del público, de los fans, entonces fue como ellos dijeron, como que bueno, vamos a ponernos de parte del público, y vamos a aprovechar, para destruirla, al frente, de todo mundo, presente en el teatro, pero la crítica de Johnny, al menos para mí, en este caso, a Guajardo, por este look, estuvo de más, no hizo lugar, no tuvo sentido, para mí estaba perfecto, él solo buscó algo, para tener que criticarle, Yari, es como que ella, no sabía ni dónde estaba, se pasó la noche entera, muy emotiva, con un poco de lagrimitas, estuvo apagadita, apenas se le sentía hablar, es como que ella dijera, que yo hago aquí, letal, súper emotiva también, me gustó ver este corazón, más blando, por parte de ella, y la verdad que bueno, luego ya pues, con Alexis, y con Sofía, que sí recibieron, un poquitico más de apoyo, por parte de sus looks, de todas formas, a mí, el de Sofía, de los tres, fue el que menos me gustó, pero igual se veía, súper impecable, ¿qué les puedo decir? Este número que presentaron, de Can Can, con el grupo, que está presentando, en este teatro, la obra, de la jaula de las locas, ¿qué les puedo decir? De verdad que fue, puro arte, me disfruté cada segundo, a mí no me pareció largo, a mí no me pareció aburrido, yo siento que estuvo tan bueno, cuánto talento tienen, todos esos chicos, en drag, y haciendo, ese arte, allí, a todo dar, a todo sudor, a todo corazón, me imagino que las presentaciones, deban de ser, un éxito total, porque si son, como lo que vimos en pantalla, de verdad, de que tienen, el futuro asegurado, y bueno, pues entonces, ya luego, con la presentación, de cada chica, haciendo su lip sync, en este caso, las eliminadas, todas me gustaron, hubo gente, que se les dio, como que mejor, que a otras, Nina estuvo muy bien, muy bonita, pero quizás para mí, un poco, pues como que, con la energía, un poco abajo, de verdad, que las Red Rabbit Duos, impactantes, y sobre todo, vuelvo y repito, saber que una de ellas, estaba con una costilla rota, y aún así, lo dieron todo, ellas obviamente, no se pudieron soltar, un poco más, porque por la condición, esta física, de salud, pues como que, se les impedía, pero aún así, le dieron al público, lo que el público, quería, por otra parte, otra de mis actuaciones, favoritas, también fue, la de Zoronasty, de que muy, educadamente, le dio una galleta, sin manos, a Letal, y a Johnny Carmona, de verdad, wow, Zoronasty, fue como que, ella dijo, este es mi momento, de la venganza, y fue de verdad, sobre todo, lo más especial, de todo, es que, Johnny, estaba ahí, de frente a ella, para ver, directamente, su respuesta, de Zoronasty, hacia él, y eso de verdad, para mí, fue súper, épico, si no, me atrevería, casi que decir, probablemente, el mejor doblaje, el mejor número, que se presentó, por parte, de todas las eliminadas, me gustó, Amelia, pero tampoco, fue como que, la gran cosa, Leandra Rose, ni me acuerdo, que hizo, y a Jobstar, el público, se la vivió, totalmente, con este número, en homenaje, a Juan Graviel, yo, oh my god, de verdad, que, por lo menos, en lo que fue, los gestos, vi full, a Juan Graviel, luego, pues entonces, en el segundo bloque, donde las tres finalistas, tenían que defender, su aspiración, a ganar la corona, tuvieron que hacer, su número musical, comenzando con, Guajardo, que, que les puedo decir, Guajardo, en ese primer momento, fue tan espectacular, yo vi, un lip sync, yo vi, una interpretación, yo vi, una calidad artística, una entrega, que yo dije ya, que la coronen, pero, lamentablemente, todo lo que hizo, con las manos, lo rompió, con los pies, porque, de la grandeza, llegó al desastre, total, una vez, que pasó, a este número, un poco, como que más movido, primero, es la discordancia, del primer tema, con el segundo, total, género diferente, total, tipo de estilo, diferente, no fue como, una transición, suave, y, lo otro es, de que, es como que, ya estaba, como que agotada, demasiado tiempo, en el piso, yo la vi, desesperada, sin recursos, el pelo, se le metía, todo de frente, el look, no me gustó, como tampoco, se le veía, es como que, no le quedó, limpio, fue un intento, muy pobre, de bailar, y si, conseguirlo, pero para mal, por otra parte, en el caso, de la pupú, sigo, viendo lo mismo, falta de tabla, falta de tabla, falta de tabla, pero tiene un corazón, tan lindo, y tiene un maquillaje, tan perfecto, y tiene un look, tan bien puesto, que, la verdad, wow, creo de que Alexis, es una persona, que tiene un futuro, tan brillante, pero tan brillante, que estoy desesperada, por ver ya, que es lo próximo, que viene de ella, Sofía, fue la que más, integró, como que una especie, de show, de espectáculo, con los bailarines, y todo, la coreografía, estuvo en punta, se veía, muy bien, lo único, que no me gustó, de cierta manera, fue como que, la simpleza de la peluca, también, el look, es como que, no le ayudó mucho, yo odio, cuando una drag, cuando un hombre, literalmente, que está personificando, a una mujer, pues rompe la ilusión, mostrando sus pechos, de macho, y la verdad, que también estaba, pues bueno, como obviamente, se ve que hay una persona, trabada, que está como que, fuerte, robusta, se veía demasiado masculina, para mi gusto, pero bueno, de todas maneras, el drag, es muy amplio, y hay para todos los gustos, no es mi tipo de drag, pero igual, reconozco, de que al menos, la niña talento tiene, cantó su propia canción, y de verdad, que bailó, espectacular, pero vuelvo, y repito, no fue un número, tampoco, extremadamente limpio, al final, de hecho, hasta se cayó, se le dio mal, esa última parte, de la coreografía, a grosso modo, de los tres números, que les puedo decir, gustarme, 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 los tres tuvieron, cosas en contra, pero el más limpio, de todos, aún con la caída, del final, siento que fue, el de Sofía, porque, a la nuestra querida Alexis, se le quemó el pelo, se le veía también, pasando mucho trabajo, con las alas, sigo viendo problemas, con su lip sync, en fin, como que ella, o sea, me aleja, de dejarme con la boca abierta, porque le veo todavía, como que esa falta, de seguridad, entonces, si ella misma, no se siente segura, no le va a transmitir, esa seguridad, al público, y Guajardo, fue un asco, regresando, a la opinión, de los jueces, pues, todo el mundo, tanto los jueces, de la casa, como los invitados, limpiaron el piso, con Guajardo, la destruyeron, y ojo, que Guajardo, le dé gracias, a la edición, porque según mis fuentes, dicen, de que en realidad, las críticas, fueron más intensas, y más fuertes, aún así, le ayudaron, y le dieron, una buena barrida, una buena limpiada, por el piso, pero creo que no tan intensa, como en realidad sucedió, así que, que se salve, de que los productores, le ayudaron, al menos en eso, y bueno, que les puedo decir, la retroalimentación, que recibió, la pupú, fue grande, fue digna, fue magna, y Sofía, pues sí, se le respetó su trabajo, pero igual se veía, como que no se la habían, vivido full, a toda capacidad, me gustó muchísimo, que estuviera Ricky Lips, también, la supermana, Pepe y Teo, o sea, ellos de verdad, fueron allí, a hacer su trabajo, y bueno, letal, como siempre, la más precisa, la más concisa, de los jueces de la casa, a Johnny, que lo despidan, y Yari, que se tome un Red Bull, porque estaba dormida, para mi sorpresa, después de que los productores, me lo negaron, rotundamente, reiteradas ocasiones, al final, sí, se confirmó, de que la tercera temporada, va a ser patrocinada, por una compañía, que esté interesada, en apoyar el proyecto, espero se tome, eso creo que fue, una de las grandes sorpresas, de la noche, luego también, Débora la Grande, que se quedó, chiquita, en su número de entrega, salió, con un leasing, no muy bueno, le faltó, un poco de interpretación, pero, esto lo supo disfrazar, con el apoyo, de sus hermanas, de la primera temporada, que lo convirtió, en un momento, tan lindo, que les juro, que el corazón, hasta se me apretujó, y bueno, ya luego, para todo lo que fue, entonces, la coronación, de verdad, que los Luz de las Tres, estuvieron espectaculares, mi favorita, en lo que fue, la coronación, fue la pupú, pero el look de Guajardo, también me tenía, que los ojos, se me iban hacia él, Sofía, ni siquiera recuerdo, que utilizó, sé que se veía bien, pero todos mis ojos, se fueron para Alexis, y también, es como que tenía, cierto estrabismo, que se me iba, para Guajardo, antes que se me olvide, la chica del Uber, también fue, con un pelo, muy mal blendado, pero ahí, presente, al menos, no se veía grasosa, y bueno, pues de verdad, que es muy interesante, haberla visto, regresar, después de que estuvo, perdida, en los últimos capítulos, de la temporada, y nadie sabían, que era de su vida, y para el gran momento, pues luego, saber, quién, se coronaba, como la más, Draga 2, y la corona, cayó, sobre la cabecita, de la más bonita, de la más pupú, tengo que decir, a grosso modo, algo que me llamó la atención, que acá, en el mundo del pageant, se dice, que cuando a ti, te coronan, y la corona, se te cae, es porque no te pertenecía, lamentablemente, a Alexis, durante su coronación, se le deslizó, de su pelo, la corona, así que, si esta leyenda urbana, fuera real, esa corona, entonces, no le pertenece, y yo, creo que me voy a poner, de parte de esa leyenda, yo siento de que, Alexis, hubiera sido, de verdad, pues, una muy buena, primera alternante, pero, no siento de que, ella, haya sido, el full package, drag, que pudiera, haber representado, a la más dragas, sobre todo, cuando incluso, las mismas Durango, dijeron en su pijamada, de que Alexis, no quiere hacer el show, no se quiere presentar, y que tiene, como que, hasta cierta manera, como que, miedo escénico, entonces, a qué se va a dedicar, de todas formas, yo si considero, de que ella tiene, muy buenos looks, de que tiene, muy buen maquillaje, el mejor que he visto, creo que en toda mi vida, pero, si le falta, tanta tabla, de que esa corona, le va a quedar, un poco, como que grande, pero aún así, estoy feliz, porque, tiene un alma, un espíritu, tan noble, tan puro, tan blanco, que no importa, aunque fuera una mierda, igual yo, saben que, me pusiera de alfombra, para que ella me pasara, por encima, pero, para mi humilde criterio, en mi opinión, yo estoy 100% en la posición, de que Sofía, era la que realmente, merecía llevarse, esa corona, y a Guajardo, te la mandaran a hacer los baños, tengo de verdad, pues bueno, antes que despedir este video, solo decir, que, vuelvo y repito, fue un capítulo espectacular, de puro arte, puro lujo, todo fue, perfecto, preciso, muy buena edición, muy buena entrega, las chicas de verdad, que llevaron, un paquete espectacular, todas, cada una, en su estilo, y, lamentablemente, es de verdad, muy triste, de que bueno, se esté dando todo este drama, alrededor de la final, y de la temporada en general, en vez de que, estemos celebrando, pues, a Alexis 3XL, y la hagamos sentir especial, y tengamos un mensaje, de amor y de positividad, y bueno, pues de verdad, vernos en estos dramas, tan inmensos, de reportes, y de dramas, y cancelaciones de cuentas, y tal, es algo, que yo, a la verdad, ni en ese tema, me quiero meter, como convocatoria, solo voy a dejarle la tarea, a los productores, que si van a hacer, esta tercera temporada, por favor, sepan, respetar, la credibilidad, de sus competidoras, del talento, que están dando, no apoyen, el favoritismo, que cada cual, brille con su luz propia, y sean fuertes, sean duros, lo bueno, celebrenlo, lo malo, aprendan a castigarlo, porque el gran problema, que están teniendo, con el público, es el hecho, de que el público, se siente engañado, traicionado, y de cierta manera, como que se le ha faltado, el respeto, por todo este tema, de las malas decisiones, que se tomó, durante esta segunda temporada, ese sería, mi único consejo, a mejorar, hacia la producción, ya que por el resto, chicos, lo tienen todo, tienen público, tienen una buena plataforma, tienen de verdad, un talento, para producir, para hacer televisión, incluso cuando, los recursos, no son, demasiados, la parte del talento, no tengo, nada que recomendar, porque si siguen, llevando, a personas, tan talentosas, como las que fueron, en esta temporada, el éxito, del show, estará, asegurado, y al público, solo les quiero, por favor, recomendar, que a veces, aunque nuestros programas, favoritos, se equivoquen, pequen, o caigan, en la ridiculez, alejarnos a nosotros, de disfrutar, de un buen trabajo, de todas formas, siempre, aprendan, a respetar, también, de cierta manera, a ser un poco, más positivos, más abiertos, y de poder, al menos, decir las cosas, porque no es callarse, es tener la voz, pero saber, cómo decir, las cosas, que es, al final del día, lo más importante, porque, a cualquier mente, se le puede hacer cambiar, si se hace, en buena manera, pero, bajo el odio, bajo el bullying, bajo la agresión, bajo la discriminación, bajo la invitación, a tantas cosas desagradables, de verdad, que así, no se logra nada, en la vida, y con este pequeño mensaje, despido, esta temporada, de la más dragados, de mi canal, espero que no tenga, por un buen tiempo, que volver a tocar el tema, oye, que todo cese, el drama, las broncas, las complicaciones, que todo sea paz, y amor, y nada, despido, así entonces, oficialmente, al menos, de mi plataforma, a la más, draga 2, esperando ver, una 3, y, de verdad, que una vez más, a pesar de todo, y de que siempre, fui muy sincera, muy cortante, muy filosa, tengo de verdad, que una vez más, reconocer, el buen trabajo, de todo este equipo, que trajo, este proyecto, maravilloso, que espero, esté con nosotros, por muchos, muchos, muchos años más, y chicos, de verdad, que dieron una final, espectacular, igual, o incluso, mejor, que cualquier final, de Ruppel, de Apreis, y de verdad, que bueno, mucha mierda, 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 éxitos, y que vengan, muchísimas bendiciones, solo les pido, vuelvo y repito, una vez más, que aprendan, a escuchar, a la gente, espero que les haya gustado, esta revisión, si fue así, déjenme saber, comenten, compartan, regálenme un like, o un dislike, igual ayuda, suscríbete, te lo voy a agradecer, de todo corazón, activa esa campana, de notificaciones, para que nunca te pierdas, contenido nuevo, y nos estamos viendo, en un próximo video, sígueme en Instagram, Anika Leclerc, chao, 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 chao,